Y, pues vaya, llegué y es un lugar entre las montañas, mágico así de, como te lo puedes imaginar, un Japón antiguo capturado en el tiempo. Al mismo tiempo, digo, había modernidad porque había tiendas, tours y todo eso, pues. Pero te das cuenta que es un universo mucho más pequeño. ¿Qué tiene de malo escribir en español? En español que es mi lengua nativo, ¿sí? Y aquí viene una dinámica de discursos, de política y de cosas así de, bueno, pues escribe en tu idioma si quieres, pero nadie te va a leer. ¿Quién va a leer, por ejemplo, este enseñante, metodología de la enseñanza del japonés si lo escribo en mixteco, ¿sí? ¿Cuál es la población de gente que puede leer mixteco y la población de gente que... A la que le va a llegar. Sí, entonces, pues vaya, ahí hay un intercambio de ideas y... ¿Y qué pasa cuando dicen gentes? ¿Gentes? Pues también podemos discutir ese tema. Hay quienes dicen, no, pues es gramaticalmente incorrecto, pero tenemos que pensar también que en la lingüística sistémico-funcional, pues, lo que nos interesa es la función. Si la función es comunicarnos, comunicar algo. Me entendiste. Me entendiste, ¿sí? Sí. Y la otra es que, es recordar que la gramática realmente no existe. La gramática es una manera que nosotros entendemos cómo funciona una lengua. Este fenómeno, pues, se acrecenta y se espera que para el próximo siglo muchas de estas lenguas van a desaparecer. Hay de dos, hay dos paradigmas grandes aquí, digamos. Así iniciamos, saludamos y les digo cómo está el que... Para que sepan más o menos... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y pues algunas palabras que... Kumori, que es nublado, atsui, que es cálido, atatakai, samui, tokinokizamui... Yo me acuerdo que Miguel Ángel-sensei decía que por eso se burlaban del japonés cuando decía que sonaba como takataka. Porque ellos, pues, como de, ¿por qué? Y dijo, ah, pero sé cómo se dice, como que estaba cálido. Y nosotros como de, ¿qué? Atatakai, kata. Atatakakata. Ajá. Y luego todos nos quedamos como de, ah, ok. Y estábamos como en primer nivel de japonés y todo así de... Bueno, ya vamos, ok. Que vamos a comenzar ahora, sí. Muy bien. Hola, amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de CAD. El día de hoy tenemos a mi cense, a Noriega cense, que es docente de la Facultad de Idiomas aquí en Tijuana. Además de maestro en lenguas modernas y también doctor en filología, estudios lingüísticos y literarios. Yo tenía que hacer ese remarcamiento últimamente. Bienvenido a Noriega cense. Gracias una vez más, pues, este, por, por tenerme aquí. Yo creo que este espacio, pues, está siempre muy interesante, muy divertido platicar con ustedes. Y, pues, este, estamos en el round 2. Yes. Round 2, vamos a ver. Ay, no, es pelea. Ahora es pelea. Sí, Noriega cense ya estuvo con nosotros hace año y medio, creo que fue. ¿Será año y medio? Yo creo que sí, me acuerdo que fue en verano, pero no me acuerdo exactamente en qué momento fue. Pero sí, ya tiene su tiempo y yo tenía muchas ganas ya de que viniera otra vez para platicar. La primera cosa que quería tocar es que fue a Japón el año pasado. ¿Cuántas semanas estuvo en Japón? Este, fueron seis o siete semanas. Fue, yo creo que gran parte del verano o todo el verano. Y ya regresamos, este, para mediados de agosto, creo, no para finales de agosto, yo creo que ya estaba por acá. La estadía que hice fue una estadía académica. Fue resultado del concurso de una beca que es de Japanese Methods de Fundación Japón. Es un programa muy bueno. Es un programa en el que, pues, profesores de japonés en activo toman cursos de actualización. Entre ellos, pues, vemos un poco de enseñanza de la lectura y la escritura, enseñanza de caracteres, enseñanza de la cultura y otros elementos así que son bien importantes de la educación en japonés. Y yo creo que, este, más allá de que es, de que es una beca buenísima porque incluye los vuelos de ida internacionales, toda la estadía en, pues, en un lugar muy bueno. El instituto, en este caso me tocó en el Instituto de la Lengua Japonesa en Urawa. Urawa se encuentra cerca de Tokio, digamos, como a unos 20 minutos, entre quizá menos. Y, pues, este, es una zona más que nada habitacional. Ves, de repente, decorados en muchas partes de Urawa, estatuas como de fútbol, soccer. Y, pues, tienen un gran, una gran afición por el fútbol, soccer, por, ves, como balones, así, cosas así. La verdad es que no conozco toda la historia de los Urawa Reds, que es el equipo que tienen ahí. Sí, pero, este, recientemente hubo un torneo del, del Mundial de Clubes de, de, de soccer, pues, y jugó, creo que el Tigre es el Monterrey contra, contra los Urawa Reds y ganaron los Reds. Entonces, dato curioso, ¿no? Y vaya, volviendo al programa, pues, este, el Instituto de la Lengua, este, japonesa es, es un, este, es un instituto de primer nivel. Algo que, que no vemos, de repente, mucho aquí, es un centro en el que, tanto hay investigadores realizando, pues, estudios sobre la lengua japonesa, como hay capacitación continua para gente de todas partes del mundo. Uno aplica el programa, y, pues, este, es una revisión de currículum, son varias etapas, uno entrega, digamos, más o menos, los documentos, más o menos, a inicios de diciembre, y resuelven hasta abril. Y, entonces, en abril, uno tiene que resolver la visa, el pasaporte, y todas esas cosas. Es un toma y daca de documentos muy continuo, y, este, y al final, pues, uno recibe los boletos, y desde el aeropuerto más cercano de la casa de uno, van, son los vuelos que salen, este, hasta Japón. Uno llega, pues, y se le asigna una habitación. Algo que está bien interesante, pues, es que están las habitaciones y están las aulas en el mismo edificio. Y, entonces, digamos que en el primer piso, segundo piso, está tu habitación individual. Y nada más. Y, si uno estuve, y ya, si iba a hacer clases. Sentí, y la verdad, como si volviera a la prepa. No. Porque me hice de, de muy buenos amigos. No había otro mexicano en el momento en el que, bueno, en el curso en el que yo estaba. Cuando yo iba llegando, se iba yendo uno. Y, este, y cuando yo me iba yendo, iba llegando otro. Entonces, no sé si fue casualidad. Los iban intercambiando, así como que no haya mexicanos juntos. O sea, pero estuvo muy interesante. Vi mucho los videos. Los videos que usted como compartió. No sé si los puso ya que había llegado. O si los estaba subiendo al mismo tiempo de que estaba allá. Pero se veía, yo creo que también desde esa parte de la belleza del mundo de anime y de Japón. Porque así como están muchas escenas, así se pueden ver muchas escenas como de los animes de Slice of Life o como de muchos mangas. Sobre ese tipo de paneles, yo encantada viendo todos los videos que era. Porque era como una vibra como tan pacífica, de cierta forma. Muy bonito, como todo muy limpio. Y todo como que, con una vibra así que dices que pareciera como si estuvieras dentro de una historia. Sí, este, cuando, bueno, yo me gusta mucho, como ya saben, dibujar, ilustrar. Este, pero vaya, digamos que yo considero que el dibujo y la ilustración pertenecen a un, no sé, a un campo muchísimo más grande que es el de una escuela de arte que tiene que ver con la satisfacción de ver ciertas imágenes. En este caso, pues, también hay en formato de video, que yo creo que son estos pequeños clips que de repente nos salen en Instagram o en TikTok acerca de la vida rural o pacífica de Japón. Que tienen música muy relajante detrás y son pequeñas, son micro narraciones que no tienen una estructura clara, pues, pero nos gusta verlos. A mí me encanta verlos. Entonces, yo iba con la idea de que me gustaría hacer de esos videos. Y entonces, cada día que estuve ahí, tomé pequeños clips y son esos, esas micro narraciones que están en los, en los videos. Entonces, digamos que si tú ves uno de los clips que hice, este, son, bueno, son reels, son reels de Instagram. Puedes ver, digamos, desde, son puras cosas que hice en ese día. Ahora, por obvia razón, no le tomé a la, a la, traté de no tomarle a la gente alrededor, aunque no se vienen sus caras. Pero, este, entre las herramientas que tiene Instagram, de los filtros y otras cosas, sí que aprendí a usarlos en ese momento, pues, uno va mejorando un poco el color, la composición y cosas como esas. Y, pues, vaya, digamos que fue un, un, este, un micro, micro blog de lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces, lo veo yo y me acuerdo de qué era. O sea, ahora, este, son, este, pues, micro narraciones más entendidas por mí y nada más, pero si los demás las entendieron, pues, qué maravilla, ¿sí? Este, bueno, tiene lugares muy bonitos. Y estando en Uragua, este, no sé si recuerdas que en clase vimos la película de 5 centímetros por segundo. Sí. Pues, varios lugares que están cerca de Uragua, ahí se tomaron, se tomaron algunas escenas, incluyendo algunas estaciones de tren y cosas así. Y, pues, vaya, yo estaba buscando las escenas, los lugares y varios de los clips que tomé, varios de los reels que hice, tienen que ver con la paleta de colores que se utilizaba en ese momento, ¿sí? Ok. Entonces, este, pues, fue un mini proyecto muy personal, digamos, pero, pues, si te agradó, qué maravilla. Yo creo que yo haría eso con el de Kimi no Naoa, porque, inclusive, creo que hubo una aerolínea japonesa que hizo como un tipo, no sé si concurso o hizo como que algo similar para hacer un tour y que, pues, ciertos ganadores, no sé, creo que era mundialmente, para que fueran y los llevaran a ver como que las escenas tomaban inspiración para hacer la película de Kimi no Naoa. Yo creo que yo haría eso, o sea, el momento en el que llegué a Japón, que ya me toca ir, ya poder hacer también como esa parte, porque también hay muchos animes, al menos también es del momento, que toman muchas de estas escenas. Por ejemplo, está ahorita Jujutsu Kaisen, que tiene el arco de Shibuya, entonces, ese, ya hay gente que ya ha tomado como de todas esas partes, todas esas escenas de, aquí pasa esta escena, aquí pasa esta pelea, aquí pasa como toda, todo ese arco. Y tengo muchas ganas como, no de ir y como, ah, estar aquí o eso, pero como de también poder tomar esas imágenes, como esta exactamente, esta imagen es así como lo vi, esa parte me gusta mucho. Porque los animes japoneses o en manga cuida mucho como que esos detalles que, aunque sea una historia de ficción, si está inspirada como en el Japón actual, toman mucho como que esa realidad, ¿no? Como de que, así, esos detalles que se ven ahí, esos son los mismos detalles que vas a ver en la historia. Fíjate que, este, pues vaya, yo creo que Japón, pues, tanto tu arquitectura, no es que otras ciudades del mundo u otros lugares del mundo no lo hagan o no existan, sino que los japoneses han sido muy buenos en buscar la belleza o en altecer la belleza de lo que ya tienen. Entonces, este, esta vez, pues, fui, este, con, con un amigo, Gustavo Álvarez, traductor de, de, este, de manga. Es traductor de manga en, 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 en Argentina, pero traduce manga, videojuegos y otras cosas. Y, este, fíjate que nos dio una plática ahí en la facultad y me gustaría, este, invitarlo otra vez a que viniera a darnos una plática. Yes. Pues, ¿cómo es traducir Shingeki no Kyojin? Como estas cosas así, como muy comerciales. Sí, yo recuerdo cuando tuvimos esa plática como del, del título de Shingeki no Kyojin. Cuando, cuando salió que ya había, que ya se había dado cuenta el público que, en realidad, el título no se refería a lo que el título, desde el inicio de la traducción fue, fue como de, oh, cositas de japonés. Sí, no, creo que en alguna clase les comenté que a mí me hacía ruido que la traducción era Attack on Titan. Ajá. Cuando sugiere que es, eh, no sé, Titán de Ataque, ¿no? Ajá. Entonces, el hecho que diga Titán de Ataque sugiere que hay otros titanes, ¿no? Y ya después se resuelve la historia que era cierto. Ajá. Ajá. Pues, por ahí, boom, una cuestión de traducción, ¿no? Ajá. Bueno, volviendo, este, a, a, a este compañero, este, Gustavo Álvarez, a quien, a quien estimo mucho, aprendí mucho de él y, pues, este, me hice un círculo de amigos ahí en Japón, incluyéndolo a él. Bueno, eh, un día me invitó a un café porque en una serie, este, hay un café en, en Tokio en el que, este, pues, es, la serie es como romance o algo así. Ok. Pero, más allá de ello, el, el, el lugar está muy bonito y las escenas, la fotografía que se tomó para, para esta serie, este, es, es muy buena. Y entonces me dijo que quería ir. Y ya fuimos y fue un, un, un café, este, casi diría que los platillos y todo lo demás era estilo francés, muy bonito, muy elegante. Sí, pero vi que estaba como unos tres o cuatro kilómetros, este, el templo Suga. El templo Suga, este, es donde está la escalera de Kimi no Nawa. Ah. Sí. Ya había ido yo antes, pero al ver que estaba cerca, lamentablemente estaba cayendo la noche, este, estaba, digamos, digamos que eran las cinco o seis. Estaba tarde, sí. Sí, y entonces, digo, tengo, tengo, este, que esperan veinte minutos antes de que caiga el sol para alcanzar a ver la escalera de día. Pero, pues, me fui corriendo, me fui corriendo, pues, y, este, y me fui corriendo por las partes, digamos, que uno no suele visitar en, en Tokio, que, pues, uno va aquí y que ocurrió Shibuya, Shinjukuya y demás lugares así. Y, este, y eventualmente llegué entre las casas, pues, entre la, entre la colonia, que también son vistas muy interesantes, pues, la arquitectura me parece muy interesante. Y, este, y, pues, alcancé a ver, a ver la escalera. No había mucha gente porque por la hora no había turistas que fueran a verla. Pero es una experiencia, digamos, interesante si a ti te gustan este tipo de cosas. Ir, buscar el lugar, tomar fotografías, pásatela bien, digo, es parte de la aventura, es una microaventura que tú puedes tener. Entonces, si tú me dices, este, me gustaría hacer eso, este, pues, totalmente válido y, y yo creo que, este, es un buen pasatiempo. Entonces, este, yo lo estuve haciendo en el caso de, de otro tipo de, de, de animaciones. Sí, y yo recuerdo que también usted nos, nos comentaba en clases, porque en Oriaga Ciense me dio japonés 2. Ya lo tuve, lo tuvimos un, un semestre antes de la pandemia. Creo que ahí fue cuando fue el cambio. Creo que, sí, creo que por ese entonces fue cuando ya nos fuimos a, que usábamos samba. Creo que era el, el, la página donde todos nos comentábamos que podíamos poner reacciones y podíamos subir como imágenes. Era, era muy divertido hacer los, los comentarios ahí. Y recuerdo que nos comentó que si quieres, de uno de sus viajes, como que si quieres quedarte en las, en las ciudades grandes de Japón, o algo puedes encontrar también inglés dentro de, de esas ciudades, porque pues son muy grandes y reciben muchos turistas. Pero si te, si te aventuras como a los pequeños pueblitos vas a encontrar, no sé si también jiragana o si simplemente vas a encontrar solo kanji. Este, pues va a ser, lo que vas a encontrar es menos gente, este, que habla inglés y menos letreros en inglés, menos. Ah, una de las metas personales que tuve en el viaje es que hay un, hay un pueblo entre las montañas, este, cercano a Gifu, que se llama Gujo Hachiman, que no suele ser un destino turístico principal, digamos que ese es un destino turístico un poco más de nicho. De hecho, este, creo que no conozco a ninguna otra persona que haya ido. Pero entre los, en clase, pues pongo documentales de muchos pueblos de estos. Y ese me llamó la atención, porque es el pueblo, si es el pueblo donde, de cualquier parte que te pares en el, en el pueblo, puedes escuchar el agua correr, porque la arquitectura, el diseño de la ciudad, está hecha de tal manera que permita los ríos, pues es el típico que uno ve en las carreteras y están los peces coi nadando a los lados de las carreteras, porque, pues este, los ríos lo respetaron, ¿no? Y este, en verano, un platillo que es, que digamos, que es icónico, es ese pescadito que se llama ayu, ¿sí? Ayu es algo así como pescado dulce, realmente no le encuentro el sabor dulce, pero es un sabor muy bueno a pescado. Y es ese pescado que está en una varita y que es tipo, que lo hacen como tipo al carbón. Ok, creo que sí lo he visto. Y pues este, en películas, en teoría, lo puedes ver. Y entonces, este, yo tenía la idea o la meta personal de ir, este, ir a ese lugar y, este, y comerme uno de esos. Y comerme uno de esos, pues, subir al castillo, tienen un castillo y, este, caminar por el pueblo. Hubo un día, la historia de cómo fui a ese lugar fue que un día había un, este, un día festivo en Japón en viernes. Y digamos que todos los días nosotros íbamos de clase de nueve a tres y media. Entonces, tomábamos ahí todos los cursos, pues, de lectura y escritura, metodología de la enseñanza. Un proyecto, este, que tú estabas desarrollando de presentación o de capacitación individual que le llamamos Kobetsu Kenshi. Kobetsu Kenshi es como, sí, capacitación individual. Digamos, si yo quiero mejorar en el desarrollo de materiales, desarrollo de pronunciación, hago un proyecto relacionado a, y un tutor, un profesor japonés, te orientaba más o menos cómo hacerlo. Y, este, otra parte del día se dedicaba, este, digamos, pues, a alguna otra clase. Te digo, es como si volvieras a la prepa. Y, entonces, salíamos más o menos a las tres y media. Y, entonces, un jueves a las tres y media, este, me regresé a mi habitación, agarré mochila con muy poquitas cosas. Y, este, y tomé un tren bala a Nagoya, a Nagoya, que es otra ciudad grande en Japón. Y, este, me fui yo solo. No porque no disfrutara la compañía de mis compañeros, sino que sentía que este era una meta personal. Era un viaje personal, era así como de esta, esta es mi aventura, sí. Así es. Y, pues, agendé un APA Hotel cerca de la estación en Nagoya, a la que llegué en tren bala. Y, este, de ahí, pues, este, Nagoya me la pasé en la noche, este, la vida nocturna, pues, de ciudad. Fue a tomarme un trago por ahí, ver las luces. Pues, es otra ciudad grande de rascacielos, etc. Es también muy interesante. Y, ya estando ahí, pues, me puse a ver el plan de cómo se puede llegar a Gullo Hatziman. Porque siendo un pueblo pequeño, imagínense lo que tenemos aquí en México, o a lo que llamamos pueblos mágicos. Sí. Pero, vaya, la, los trenes que llegan allá no son tan frecuentes, no son tan, no son, digamos, este, tan modernos como lo son los trenes de Tokio. Ok. Y, de la misma manera, pues, los horarios los tienen mucho más precisos. Si en Tokio cada tren de la ruta Yamano te pasa cada tres minutos, así, si te fue el tren, te esperas cada tres o en cinco minutos llega el otro, ¿no? Ok. Este, aquí había una hora bien precisa de cuál era el último, y también cuál era el último autobús. Terminé yéndome a, de Nagoya a Kifu y de Kifu, tomé un autobús que me llevó hasta este pueblo. Ok. En el que había más que nada turistas del sureste asiático, no había ningún norteamericano ni había ningún, este, latinoamericano, más que yo en ese autobús. Y, este, pues, vaya, llegué y es un lugar entre las montañas, mágico, así de, de, como te lo puedes imaginar, un Japón antiguo, capturado en el tiempo. Al mismo tiempo, digo, había modernidad porque había tiendas, tours y todo eso, pues, pero te das cuenta que es un, que es un universo mucho más pequeño. Es algo que no es para todas las personas, es cierto, porque es cansado. Y aparte en el verano, en el verano en Japón es mushiatsu, ¿sí? Que es mushiatsu, que es húmedo. Sí. Húmedo. Sí, sí, sí. Sí. Y, este, es un calor húmedo. Minajosa lo describía como sofocante. Ajá, sofocante sería una buena, una buena describirlo. Y, este, pues, vaya, yo iba con toda la idea de la aventura y aventarme eso, aventarme eso solo y todo el día estuve ahí, caminando, recorriendo los ríos, recorriendo, este, las calles. Igual, no es tan grande, no es tan grande el lugar, pero era una meta personal que no estaba seguro si iba a poder hacer en la vida. Y, pues, la logré, este, y quedé muy contento de esa experiencia. Ay, qué bonito, porque como que todos tenemos esta parte, si somos estudiantes de japonés y tenemos la afición por el idioma japonés o por la cultura, creo que ese es como el sueño de muchos, como el de ir a Japón. Lo hablo, inclusive, desde experiencia personal, que digo, ya me tardé, ya me toca ir, porque también es como de esos sueños que hay de ya quiero ir a Japón, quiero ver cómo es. Especialmente porque quisiera volver a tener como que este, estas, antes tenía mucha la motivación por el idioma aparte, o por medio del ánimo, por medio del mango, por medio de eso. Pero siento que ahora la siguiente parte que quiero tener también como motivación del idioma es directamente ir a Japón y como que experimentar cómo es también todo ahí. Y ver, yo tengo mi japonés muy oxidado ahorita, yo siento, está muy rusty, pero quisiera como que volver a ir ahí y darme cuenta. Sí, siento que aprendo, siento que entiendo mucho más de lo que, porque cuando me habla Minajusan lo puedo entender bien, pero hay muchas cosas en las que yo quiero ver como, como dar ese otro salto. Creo que también lo mencionaba dentro de clases que está como que esa barrera, a veces, entre lo que ya puedes entender y nada más te falta como que dar el siguiente paso. Y quiero dar como que ya eso, por eso ya quiero ir unos días y luego ya quedarme como que una pequeña temporada más grande. Pero es de eso, o sea, qué bueno que ya pudo como experimentar esa, esa, esa parte como de esa, esa aventura personal. Sí, este, y pues vaya, algo que, esto ocurre en todas las lenguas, no solo en japonés. Es que aunque tú alcances un nivel, digamos, intermedio, intermedio avanzado, te das cuenta que siempre hay cosas que aprender, ¿no? Yes. Hay, hay términos que de repente vas descubriendo con, estando ahí, estando ahí, o te das cuenta que hay ciertas expresiones o ciertas, pues, variación lingüística que es natural. Tú te vas a un lugar y hablan un poquito diferente y acaban un poquito diferente. El acento cambia, ciertas prácticas cambian. Me encanta. Le comentaba este, a este, a otro compañero que, pues, digamos que cuando uno va subiendo las escaleras en, en Tokio, hay, hay la cultura de que todos los que no tengan prisa recárguense a un lado, digamos a la izquierda. Para que del lado derecho la gente que tiene prisa vaya corriendo por la escalera, ¿sí? Hablando de la escalera eléctrica. Pero te vas a otras partes de Japón y la cultura es del otro lado. O sea, recárgate al lado derecho y van corriendo del, del otro lado. Entonces, de repente, ¿cómo, cómo puede haber variación de ese tipo cuando las distancias parecen cortas en tren, ¿sí? Entonces, este, cosas como esas, pues, las vas descubriendo y no necesariamente vienen en los libros o no las entiendes muy bien hasta que estás ya ahí. A mí me gustan mucho los acentos en todos los, en todos los idiomas. Dentro del inglés me encanta como que también el acento australiano, el acento escocés o el inglés británico. Dentro del japonés también tienen esos mismos acentos. Está, está el, bueno, le dirían dialectos también, ¿no? Porque algunos dicen, algunos sí usan acentos, algunos sí son dialectos. Me gusta cuando dentro de animes, por ejemplo, hay un anime, el anime de Haikyuu, que tiene equipos como de voleibol y diferentes partes. Aquí tocan como de esos diferentes acentos. Y me gusta mucho cuando puedo ver esas inflexiones. Cuando me doy cuenta de cuál fue el cambio o cómo quedaría como en el japonés estándar o la forma de Tokio, que también muchos, muchos personajes lo hacen. Cuando puedo como distinguir esos cambios, sí me siento como que muy feliz. Porque siento que es como también de esas nuevas cosas que puedes ir aprendiendo y no te las encuentras a menos que estés como que en ese tipo como de escenarios. Por supuesto. Bueno, digo, tal vez sí puedes leer sobre ellos y está documentado. Pero el detalle es que vivirlo es una experiencia muy diferente y pues, y pues este, al menos a mí me encanta pues que mi mundo es esto de las lenguas. Y siente, ¿cuáles fueron las cosas de las que vio como tipo de la, de las, porque estuve leyendo, le estaba comentando que estuve leyendo el capítulo que usted co-redactó, ¿no? De, en el, en el libro que publicó la, no, está publicado online nada más, ¿verdad? Sí, por ahora te iba a ser en línea nada más. Ajá. Y ahí habla de las teorías de enseñanza, me parece. Sí, y estaba leyendo que son teorías de enseñanza de las enseñanzas de, de lenguas. También dentro de eso aplica de las que se vieron ahí a japonés o en japonés hay unas que están como, que son diferentes de teorías y métodos y prácticas. Fíjate que es una muy buena pregunta. Cuando, cuando este, pensamos en contenidos educativos, pensamos en, pensamos en términos grandes en que más o menos todos, digamos en México, en Estados Unidos, en Canadá, tendemos a leer los mismos autores, ¿no? Si se trata de enseñanza del inglés, le damos a Richardson Rodgers, Larson Freeman, Jeremy Harmer y demás. Si se trata, pues, este, de, de la, del español, digamos. Este, Gómez Torrego, este, Ignacy Roca, este, no sé, la Real Academia de la Lengua Española, la Academia Mexicana de la Lengua. Eh, pero nos hacemos la pregunta. ¿Los métodos de enseñanza, los enfoques de enseñanza son iguales en Japón que en México o en Estados Unidos? Y esa era, esa era una pregunta que yo tenía. Y fíjate que me llevé, este, una parcial sorpresa. Porque parte del material que tenían para nosotros, pues, así, el contenido de las clases, muchos eran autores citados, este, de autores ingleses o norteamericanos. Ok. Es decir, hay, hay cierta lectura, cierta inclusión de autores, de, pues, de este, de esta parte del mundo. No significa que todos los autores que utilizaron eran los mismos. Pero sí había unos autores que se, que coincidían o que se repetían en los contenidos, ¿sí? De igual manera había autores que leíamos de, de origen japonés o de otros orígenes. Sí. Pero es algo que yo también, este, he tratado de señalar de diferentes maneras. En el que hay métodos alternativos a lo que tendemos a leer siempre en las universidades. Ok. Sí. Y estos métodos alternativos, por ejemplo, una crítica muy grande que yo veo en la academia, es que si tú publicas un artículo y no está en inglés, tiende a no leerse. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esto? Pues, que quienes publican en inglés son los que suelen ser leídos. No significa que tienen lo correcto. ¿Qué tal si alguien de, alguien que escriba en árabe o que escriba en japonés, etcétera, tenga muy buen contenido, pero como no lo escribe en inglés, no llega a un público más grande. Ok. Sí. Entonces, este, aquí hay de dos. Por una parte, como académicos nos sugieren que publiquemos en inglés para ser más vistos, para ser más leídos. Por otra parte, este, vaya, ¿qué tiene de malo escribir en español? Digo, en español que es mi lengua nativo, ¿sí? Y aquí viene una dinámica de discursos, de política y de cosas así de, bueno, pues, escribe en tu idioma si quieres, pero nadie te va a leer. ¿Quién va a leer, por ejemplo, este, enseñando, metodología de la enseñanza del japonés si lo escribo en mixteco? ¿Sí? ¿Cuál es la población de gente que puede leer mixteco y la población de gente que... A la que le va a llegar. Sí, entonces, este, pues, vaya, ahí hay un intercambio de ideas y de, y de política y de sugerencias académicas que, pues, este, nos lleva a que ciertos autores muy buenos tal vez no sean leídos, ¿sí? Guau. Y de las técnicas que vemos o de los métodos que vemos, ¿cuáles son los que son más utilizados o cuáles son los nombres como de los métodos que se utilizan en la parte de la enseñanza de japonés? Porque estuve leyendo, los que están ahí se hablan más, dentro del capítulo también lo dice, que es tanto a la segunda lengua, dígase cualquier lengua que sea parte de la nativa, pero también de eso se puede aplicar en todo el japonés. Me gustó mucho el último párrafo que dice, como si el lector se ha preguntado cuál sería la mejor forma de enseñar lenguas, es como de, depende de muchos factores y depende de muchas cosas. Pero dentro de estos, ¿cuáles podríamos ser los que podríamos rescatar? Si hay también maestros interesados en ver cuáles son nuevas teorías o nuevas cosas para mejorar su enseñanza de japonés, más o menos, ¿cuáles son las que se ven al momento de enseñar japonés? Bueno, el Instituto de la Lengua Japonesa en Urawa, tiene clara una postura acerca del enfoque y el método de enseñanza del japonés, a lo que llaman ellos su enfoque es JF Standard o Japan Foundation Standard, que es una, que es parcialmente teoría y práctica de la enseñanza del japonés. Por una parte tenemos la teoría sustentada en los modelos del enfoque comunicativo, la educación por competencias, que son modelos que también tenemos aquí, y que todavía son vigentes. Y al mismo tiempo tienen las nociones lingüísticas, por una parte la escuela en japonés, a la enseñanza de la fonética y la fonología en japonés, se enseña muy diferente a la fonética del inglés, por ejemplo. Si ellos tienen su propia escuela de hacer eso. Pero es parte del JF Standard. Y tenemos habilidades de la lengua, subhabilidades de la lengua, habilidades de la lectura, subhabilidades de la lectura. Esos temas, digamos, que son coincidentes en los enfoques de la enseñanza del inglés que tenemos aquí. ¿En dónde puede variar? En el caso de la enseñanza de caracteres, pues tienen una escuela de enseñanza de caracteres. Cuando hablamos de una escuela no es un edificio, sino una manera de enseñar. Que, pues, obviamente, en español y en inglés no la tenemos porque no utilizamos logogramas de nuestra escritura. ¿Sí? Y este... Ahí hacen ideogramas. Sí, ideogramas, logogramas. Y yo creo que pictogramas ya se aleja un poco. Me imagino un poco más, pues, este, caracteres egipcios o algo así, ¿no? Pero vaya, este, yo creo que cualquier interesado en una metodología y enfoque de enseñanza del japonés tiene que explorar el JF Standard, ¿sí? Al mismo tiempo, pues, yo creo que un sustento básico en general de una teoría lingüística y de una teoría pedagógica va a enriquecer su práctica, ¿no? Lo que trataba de decir en el último párrafo de este capítulo es que realmente, más o menos para el año 2000, empezamos a abandonar la noción de un método de enseñanza de lenguas. En general, en la Academia de Lenguas, así en el mundo. ¿Por qué? Porque el método directo, el método Berlitz, el método audiolingüe, estos métodos... Un método parece ser una receta de un pastel en el que te doy paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y sale un pastel, ¿no? Pero en la realidad lo que pasa es que haces el paso uno, dos, tres y cuatro y a alguien le salió un pastel, a alguien más o menos, a alguien no tanto, a alguien de más. Es decir, todos somos diferentes. La noción de estilos de aprendizaje tiene mucho que ver con esto, ¿no? La noción de que nosotros, cada uno de nosotros tenemos una historia que nos llevó a desarrollar habilidades de aprendizaje muy específicas. Entonces, ¿cómo es que un estudiante, digamos, con el mismo profesor, con el mismo material, con el mismo tiempo de educación, la misma edad, etcétera, ¿por qué tienen resultados diferentes? Entonces, el método, la noción de método, pues, parece insuficiente para explicar todo eso, o al menos como profesor, que me dicen, haz esto y los estudiantes van a aprender. No necesariamente todo el tiempo y no necesariamente la misma medida. Entonces, se empezó a adoptar más esta noción de enfoques. Y con los enfoques venían una infinidad de técnicas. Ahora yo creo que el paradigma de enseñanza de lenguas tiene que ser bastante pragmático. Es decir, dependiendo de cómo es tu grupo, de cómo es tu estudiante y qué hay a tu alrededor, cómo es el contexto, elige las técnicas adecuadas. Si se ajusta una parte de este método, adelante. Si se ajusta esta práctica, adelante. Hemos abandonado algunos métodos y enfoques, entre ellos, por ejemplo, Suggestopedia, como método de enseñanza de lenguas en el que los estudiantes estaban sentados en el piso, y había varias actividades alrededor, y había carteles pegados alrededor, y había música de fondo. Algo que me agrada y que rescato y todavía lo uso en mis clases es poner música de fondo sin letra, muy despacio para que se escuche el fondo. Pero vaya, este, no tenía una, a mi parecer, no tenía un sustento lingüístico, una teoría lingüística, una teoría pedagógica suficiente para sobrevivir. Dicho esto, ese método, pues ya fue abandonado, ¿sí? Pero hay elementos que se pueden rescatar. De la misma manera, hay estudiantes que dicen, no, pues este, yo me siento cómodo cuando el profesor nos hace repetir o leer en voz alta, ¿sí? Cuando realmente son pocas las ocasiones en la vida en la que uno tiene que leer en voz alta, en especial textos largos, ¿sí? O que la repetición, bueno, pues me ayuda para articular o me ayuda para esto, pues, pero realmente no hay comunicación cuando nada más está repitiendo cosas, ¿sí? El enfoque comunicativo trata entonces de explicar o de dar una organización a una clase de lenguas en el que todo lo que hagamos se trate de llevar al alumno de alcanzar la meta de comunicarse. Que es algo muy diferente, digamos, aprender enciclopédicamente una lengua, ¿sí? Y, pues, ahora en la actualidad, pues, yo creo que incluimos un poquito de todo y hay cosas que también estamos abandonando. De repente me ha tocado, pues, este, revistar libros de texto de enseñanza de inglés o de otras lenguas. Y, pues, veo un ejercicio de inglés y dice, digamos, este, imagina que vas a ordenar un kebab en tu puesto favorito. Este, ¿cómo lo pedirías y con qué ingredientes? Si te vienen cinco ingredientes que no existen en México, no hay puestos de kebab en México, ¿por qué tenemos que utilizar este material en México? No, pues, es bueno, es lo que se está utilizando, es lo que está de moda, es de alta calidad, es de NatG, o es de cualquier editorial que te guste a ti, ¿bien? Pero sigue siendo insuficiente para mis estudiantes, está reflejando una realidad que aquí no existe. O digamos que, este, quieres elegir si ir a tus vacaciones a Nueva Zelanda o Australia. Enlista los pros y contras de cada país. Y la pregunta para todos mis estudiantes, ¿quién de ustedes ha tenido que tomar la decisión de ir a Australia o a Nueva Zelanda? ¿Sí? Ninguno de los dos, ninguno de los dos lugares los conocen. Y tal vez ni siquiera tienen interés. Están más interesados en cruzar la frontera que está a pocos metros. Pero cuando los libros no reflejan esa realidad, te das cuenta que no están centrados en el alumno. Están centrados en un paradigma diferente, que es la venta de libros, que es una realidad de la enseñanza de lenguas. ¿Sí? Para llevar al estudiante a sus metas o facilitarle llegar a sus metas de aprendizaje. Porque también otra cosa de la que, la que recuerdo que estábamos hablando y de la que tocó en el diplomado en el que está haciendo maestro ahorita en UABC, en la Facultad de Idiomas también, es esta parte también que, la parte compleja que es de enseñarle el idioma que quiere aprender el estudiante. Me gusta mucho cómo, creo que en el libro decía aprendiente, o cómo lo tocó. Me gusta mucho, sí, la forma en la que se acuñó ese término. Y también, también lo mucho que están cambiando las lenguas al momento también en el que las personas lo están estudiando. Como nos mencionó que la palabra curada está muriendo y todos nos quedamos como de, nos dijo que se murió un amigo prácticamente. Y nos dijimos, ¿pero por cuál? Hay nuevas palabras que se están reemplazando también con esto. Entonces, también cómo esto influye en la parte de aprender una nueva lengua, que también las lenguas siempre están como en este, en este constante cambio. ¿Cómo lo descubrió? Lo descubrió como en un río que fluye. Que el río siempre va a estar fluyendo y que el río siempre va a estar cambiando. Y también, ¿qué le parece a usted como esa parte de que las lenguas siempre van a estar cambiando o que se quieran tal vez, que las quieran mantener siempre como de una manera? Recuerda usted en la carrera que nos comentó de lenguas luego que están muriendo. Que es como de, lo mejor será como registrarlas o de, de ver exactamente cómo era toda la lengua y luego eventualmente habrá que dejarla morir. Porque hay lenguas que eventualmente van a tener que morir, aunque no nos guste. Pero como esto también sucede en el mundo real todavía, hay palabras que siempre van a estar cambiando, hay cosas que siempre van a estar cambiando. Hay nuevas palabras que vamos a estar comentando, como cuál es su postura como que en esa, en esa parte. Ay, ahora sí que, bueno, son varias preguntas, pero voy a tratar de regresarme a la pregunta. Sí, sí, perdón, perdón. En un video para Big Thing del doctor Steven Pinker de la Universidad de Harvard, si no me equivoco, psicólogo de la Universidad de Harvard, mencionaba que hay aproximadamente unas 6.000 lenguas ahorita. Cuando hablamos de lenguas, hablamos del español, del inglés, del mixteco, del zapoteco, de las cientas de lenguas que hay en Papua, Nueva Guinea, del japonés, etc. Todas ellas son lenguas. Todas tienen sistemas complejos y no hay una lengua que hayamos encontrado que no haya sido compleja. De igual manera, creo que no se ha encontrado ningún grupo humano que no haya practicado algún tipo de lengua. Sí, una comunicación oral en la que hay símbolos y, por lo tanto, es una lengua. Entonces, este, estamos también al mismo tiempo producto de la globalización, producto de las dinámicas de poder, producto de diferentes elementos, viendo el éxodo de muchísimas de estas lenguas y quizá la muerte de estas lenguas. Entonces, si uno habla español y habla inglés, tiene la gran dicha de poder comunicarse con la mitad del planeta. Desde Canadá hasta la punta de la Patagonia, por allá, uno puede comunicarse con estas dos lenguas. Si uno habla francés, con una buena parte de África y una buena parte de Europa. Si uno habla ruso, no solo con Rusia, sino va a poder hablar con gente de Kirguistán, Uzbekistán, etcétera. ¿Bien? Y nada más, mencioné como cuatro o cinco lenguas. ¿Qué pasa con los hablantes de mixteco, con los hablantes de zapoteco, con los hablantes de maya, etcétera? Las poblaciones se van haciendo más pequeñas. Las nuevas generaciones tienden a querer participar de las comunidades lingüísticas más grandes, que son el inglés, el español, etcétera. ¿Cuál es su destino? Bueno, pues su destino no parece ser muy bueno. Su destino apunta a que va a haber menos y menos y menos y menos hablantes. Y cuando tenemos menos hablantes, pues hay un esfuerzo lingüístico que se llama rehabilitación lingüística o revitalización lingüística, que tiene que ver con tratar de reavivar esas lenguas. ¿Por qué? Porque la muerte de una lengua es la extinción de un patrimonio cultural y lingüístico humano, pues, de ancestrales. Pues vamos a perder todo ese conocimiento. Pero es algo complicado de hacer. Por una parte requiere de una población que quiera aprenderla. Hablarla, sí. Y por otra parte, hacerse la pregunta, ¿para qué? Sí. ¿Sí? Entonces, este, en mi caso, una parte de mi familia, este, son mixtecos, ¿sí? La parte de la familia de mi mamá, mi madre, tengo entendido que, pues, ella entiende mixteco, pero no lo habla. En las reuniones familiares se hablaba mixteco. Yo no hablo ni entiendo mixteco. Tal vez alguna palabra la reconozca. Pero, este, las generaciones, y te digo de los, mi madre nació en los sesentas, este, la generación de mis abuelos decidieron que ella no hablara mixteco. Ok. Y por lo tanto, la generación de ella, ella no siendo hablante de mixteco, no me enseñó en mixteco. Sí. Y esta es la historia de muchas comunidades lingüísticas. Yo, si tuviera hijos, que no tengo, este, no creo enseñarles mixteco, uno, porque no sé, y dos, porque, este, no sé si voy a tener contacto con quien hable, ¿no? Sí. Digo, como material, como algo interesante, prácticas, clases, ¿por qué no? Pero, al final, puede que no lo agarren, porque, al final, pues, es una, es, es, es una comunicación, o sea, es una forma comunicativa. Si no tienen como, como practicar, probablemente, al final no la van a terminar como desarrollando mucho. Totalmente de acuerdo. Entonces, tristemente, están más cerca de aprender japonés que aprender mixteco. Es posible. Entonces, este, este fenómeno, pues, se acrecenta y se espera que para el próximo siglo muchas de estas lenguas van a desaparecer. Hay, hay de dos, hay dos paradigmas grandes aquí, digamos. Aquellos que van a tratar de revitalizarlas, ¿sí? Hacer esfuerzos porque, hacer cursos de, de lenguas, este, en peligro de extinción, etcétera. Y hay otros quienes consideramos de manera pesimista que los esfuerzos tal vez no van a ser suficientes y que es mejor documentarlos, ¿sí? Documentar todo lo que sea posible para, este, mantener récord de ello. Tenemos hablantes, me parece que era de los Pai Pai, aquí en Baja California, que son muy pocos hablantes los que quedan. Y no, no están cercas geográficamente o familiarmente para que continúen y crean una comunidad grande. Y si no están interesados de ellos mismos, este, no estoy seguro si es esta comunidad, por cierto, pero si no están interesados ellos mismos en realmente hacer un esfuerzo lingüístico por, porque se expanda todo esto en, en conjunto con organizaciones como la UABC, por una parte, el gobierno del estado, etcétera. Este, este, vamos a ver el fin de estas, de estas lenguas, de estas comunidades lingüísticas. ¿Qué se debe hacer? Pues, o documentarlas, yo creo que documentarlas es obligatorio. Revitalizarlas, ver si es posible. Éxitos de revitalización de lenguas, pues, este, está por ahí el hebreo, este, el hebreo, la, la, la lengua, pues, que se habla en Israel. Tengo entendido que hubo un tiempo en el que, pues, dejó de hablarse y eventualmente se volvió ahora la lengua, este, la lengua de facto en Israel, es la lengua oficial. Bien, y pues, este, son cuestiones complicadas, es la verdad. Y me quisiera regresar a la parte que habló, que la tengo muy pendiente también de ese, ese día de clase, de lo que era el lenguaje, el habla. Sí. Y había otro. La lengua. Sí, la misma lengua. Como de, ¿cuáles eran como que de lo que, de lo que va a esos, esos tres, este, términos? Eh, vamos a ponerlo en palabras, este, en palabras un poquito reducidas, un enfoque reduccionista de esto, porque es un tema muy amplio, muy amplio, ¿no? Sí, sí, me encanta. Pero, pues, este, quizá uno de los lingüistas más famosos o más citados que hayamos tenido en la historia contemporánea es, este, Ferdinand de Sausser. Ferdinand de Sausser y sus aportes con lingüística estructuralista, un libro muy famoso, Curso de Lingüística General. Curiosamente, siendo él un, un, este, un superdotado lingüista, nunca publicó nada, sino que sus estudiantes, con sus apuntes, posto, este, crearon el libro de Curso de Lingüística General. Bien, y él decía que tenemos, este, entre otras cosas, la, la lengua, el lenguaje y el habla, ¿no? Y que no, no era, no era, este, preciso utilizarlos de la misma manera, ¿no? Al menos en, en las nociones modernas o, o contemporáneas de la lengua, vamos a decir que la lengua es un sistema de comunicación en el que una comunidad lingüística determina reglas de comunicarse de cierta manera, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, este, las lenguas, las lenguas, este, romances, que es el portugués, el español, el italiano, sí. Y entonces, este, la lengua española, ¿no? Entonces, la lengua inglesa, la lengua española, la lengua portuguesa. En ese sentido, pues, más cercano a lo que la mayoría de las personas conocemos como idioma, ¿sí? Pero cuando hablamos de lenguaje, hablamos de una, una propiedad psíquica, un elemento que yace en nuestra mente, que nos da la posibilidad, primero, de usar la lengua, ¿no? Y de manera mucho más compleja, de generar símbolos, ¿sí? De generar símbolos. Y esos símbolos son los que nos distinguen de los, del resto de los animales. Los animales también se comunican, ¿sí? Por ahí, este, si alguien está interesado, comunicación ostensiva e inferencial, ¿sí? Este, también lo tenemos los humanos, cuando nos enojamos, cuando hacemos gestos. ¿Parecido al lenguaje corporal? Sí, digamos, pero digamos que son elementos un poco más técnicos. Sí, 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 sí. Entonces, este, vaya, esta capacidad de lenguaje que tenemos es lo que nos vuelve seres humanos, ¿sí? Generar estos, estos símbolos y, pues, este, ya podemos ver significado, significante, referente, el referente es un árbol, ¿no? Un árbol real, ¿no? El significado es la palabra árbol, no es la palabra árbol, sino lo que significa un árbol, ¿no? Y, y pues, tenemos también la imagen fónica. Cuando yo digo árbol, se enciende en tu cabeza un foco con la imagen de un árbol. Y este tema es bastante complejo, así parece algo sencillo, pero, ¿qué tal si te digo la palabra gato? En tu cabeza se pone un gato, pues, descríbeme el gato que llegó a tu cabeza. O un gato naranja. Un gato naranja, para mí era un gato negro. Pero si los dos viéramos el, el, este, la imagen del gato, estaríamos de acuerdo con que los dos son un gato, ¿no? Y es, 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 eso es algo bastante complejo. Consideramos, pues, tal vez ahorita lo expliqué de manera muy simple y omitiendo muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero es bastante complejo, ¿no? La otra cosa que vamos a considerar es el término de habla. Cuando pensamos en, en el habla, este, hablamos ahora sí de, el uso del, del, de un usuario de la lengua. De un participante de la comunidad lingüística que emplea la comunicación para el, para algún tipo de función. Ya después, pues, viene esto que es lingüística sistémico-funcional, en el que vamos a ver cuáles son esas funciones en las que uno emplea el habla. Teoría de actos del habla también de, me parece que Austin, que Austin, 1962, puede decirnos bastante de ello. Y, este, pues, vaya, esas son nociones, digamos, lingüísticas elementales. De, como, qué es la lengua, qué es el lenguaje y qué es, este, el habla. Dentro de esto se entra lo que es la, no recuerdo si era bien gramática personal o gramática, tenía como que la nota por ahí, pero, gramática universal. Como de esto entra la gramática universal. Esto no me quedó muy claro si era a la forma en la que una persona se desarrolla su propia manera de hablar o si se refiere como, en general, las mismas lenglas de gramática. Porque no creo que era simplemente como de, ah, esa es la gramática, sino como que, tal vez, la forma individual en la que una persona desarrolla su manera del habla. Mira, después de que Ferdinand de Sausser, este, dejara su legado en la lingüística estructuralista, el lingüista Noam Chomsky, cuando era, era, este, pues, practicante de toda esta ciencia de la lingüística, todavía, todavía sigue con vida, por cierto. Sí, lo tuvimos una vez haciendo una plática, no dentro de UABC, pero se, se hizo la invitación, recuerdo, yo también asistí, recuerdo que usted estaba bien feliz publicando por todas partes, y fue muy bonito como de tener a, tener a Chomsky con nosotros un momento. Así es, fue, fue un, un, un elemento, un momento portuito, increíble que, que lo hayamos tenido en la escuela. Bien, bien, entonces, este, Chomsky, eh, retoma la ciudad de Ferdinand de Sausser, y empieza, pues, a, fíjate que, él venía de una escuela, no necesariamente lingüística, venía, venía desde el MIT. Ok. El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ajá. Y entonces, este, en el boom de la computación, las computadoras y todo eso, había un interés en ver cómo podemos llevar el, el, la, digamos, la comunicación humana a través de las computadoras. Y, para ello, pues, este, él presenta, una vez más desde la, desde esa perspectiva y con ese paradigma, una propuesta de estructura de las oraciones, ¿sí? Y, este, a esas, a esa estructura de las oraciones le llamaría estructuras sintácticas, y eso se trataría de su famosa tesis de estructuras sintácticas, en la que veríamos una teoría chomskyana muy densa, y, una vez más, vamos a reducirla, así nada más, a unos comentarios, en la que las, las, el aparato, pues, austereano, tiene más ahora una noción de sintagmas, sintagmas que van a ser la cadena de palabras, una conexión de, de oraciones, ¿no? Y, entonces, la habilidad llega, entonces, la, tenemos que responder la, la duda de cómo se generan las oraciones y por qué somos buenos generando oraciones. ¿Por qué es tan rápido generar oraciones? Piensa, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita. Estamos generando cadenas y cadenas y cadenas de caracteres, de aponemas, que son pequeños sonidos, uno detrás de otro, y rapidísimamente los podemos procesar. Es decir, tenemos algún tipo de noción de gramática. Es decir, una gramática dentro de nuestras cabezas, un tipo de supercomputadora que permite ordenar correctamente las cosas, y nos daríamos cuenta cuando desordenemos las palabras. No obstante, esta habilidad súper creativa que tenemos de una gramática, que tenemos todos nosotros, también presenta ciertas dudas. Por ejemplo, hay un límite en la creación de, de oraciones, y cuándo están incorrectas las oraciones, cuándo es demasiado, cuándo cometemos un error, y cómo cometemos esos errores. Entonces, este, no me acuerdo exactamente la oración que él propone, pero piensa, por ejemplo, en la oración... Colorless green... Sí, colorless green idea, sleep fiercely, sí. Las, este, las ideas... Descoloridas. Descoloridas, verdes. Sueñan, sueñan furiosamente. Sí, sueñan furiosamente. Ajá. Entonces, vamos a decir que gramaticalmente está correcta, vamos a decir que, pues, la sintaxis, la, la conexión de las, la forma en la que está ordenada la oración es correcta. Va, ajá. Pero vaya, no, no presenta un significado... No tiene sentido. Válido, ¿no? No tiene sentido. Entonces, este, llega el nacimiento de lo que son llamados los armchair linguists. Es decir, la gramática generativa, la gramática que tú puedes generar solo, ya lo tienes adentro, pues, entonces, puedes estudiarte, estudiar lo que tú mismo produces. Entonces, un armchair linguist sería alguien que se sienta así, a pensar, y que se pone a tomar notas de su propia producción lingüística. Sí. Entonces, no obstante, veríamos algunas limitaciones con la, con, con este, con esta teoría lingüística. Y, pues, para los años ochenta, tendríamos nuevas propuestas de lo que sería una teoría lingüística. Entre ellas, pues, este, eh, va a ser Halliday. Halliday con, con su, con diferentes, este, teorías acerca de, digamos que si Ferdinand de Sausser decía que la noción de la lengua sería un, un, una estructura. Y cuando piensas en una estructura, la estructura, pues, es, en cierta manera, sólida, ¿sí? Sí, no se mueve. No, no se mueve, pues, sino que hay varios elementos que, que tal vez si se activan o se desactivan, puedes quitar o rearmar, etcétera. Como Legos. Pero, este, para, 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 para Halliday, este, veríamos en su teoría de, de lingüística sistémica o funcional, por una parte la noción de sistema y por otra parte la noción de funciones. Entonces, un sistema contrario a una estructura, este, parece ser una máquina que tiene botones por todos lados, ¿sí? Ok. Entonces, uno presiona un botón y hace algo, ¿sí? Y entonces, el usuario de la máquina, en este caso, el hablante, el usuario de la lengua, toma decisiones en qué botones tocar. Y estamos, estamos en pánico todo el tiempo, entonces. No, pero somos muy hábiles para hacerlo. Ok. Somos muy hábiles para hacerlo. Y entonces, no es estático, esta noción del, del, de la, de la lengua, pues, no sería estático, sino que tiene muchísimas, muchísimas, ¿qué? Muchísimas funciones. Y tenemos funciones, eh, de todo tipo, ¿no? Lo utilizamos para perdonar, lo utilizamos para preguntar, lo utilizamos, tal vez para deducir, para compartir diferentes elementos. Pues, por eso el hablante, quien va a tomar la noción de qué es qué. Entonces, también nos llamaría la atención otros términos, digamos que, si la noción género, por ejemplo, y número. En la lingüística, pues, más estructuralista, el, el género y el número, pues, es, por ejemplo, la palabra, eh, la mesa, ¿no? Y, pues, la mesa tiene género, ¿no? Y es género. Femenino. Femenino, ¿no? Y el vaso, el vaso, pues, es masculino. No, no mantiene una, no te sé qué, es altamente arbitrario, no mantiene una relación con su sexo, es decir, una mesa no es mujer. Ajá, sí, sí. Sí, y un vaso no es hombre. Ajá. Pero, este, son accidentes gramaticales, accidentes que existen en las lengües. Ah, accidentes gramaticales, se les dice. Sí, y, este, y, pues, de la misma manera, el número, pues, tenemos el singular y el plural. Hay palabras que son singulares, hay palabras que tienen plurales, hay palabras que tienen colectivos, que son, este, pues, digamos, este, un sustantivo colectivo, por ejemplo, gente, ¿sí? Que significa un número de personas, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa cuando dicen gentes? Gentes. Pues, también podemos discutir ese tema. Sí, sí, sí. Este, hay quienes dicen, no, pues, es gramaticalmente incorrecto, pero tenemos que pensar también que en la lingüística sistémico funcional, pues, lo que nos interesa es la función. Si la función es comunicarnos, comunicar algo. Me entendiste. Me entendiste, sí. Sí. Y la otra es que, es recordar que la gramática realmente no existe. La gramática es una manera que nosotros entendemos cómo funciona una lengua, pero la lengua por lo mismo que es dinámica. Y que tiene variaciones sincrónicas y diacrónicas, que significa que tanto el tiempo la afecta, como el lugar donde estás la afecta, este, todos estos elementos, pues, de repente nos hacen creer en la noción de que no hay una noción de lengua perfecta. No hay una lengua pura. Los llamados puristas, en el caso de los lingüistas, pues, son aquellos que luchan por preservar la lengua tal cual y como está, ¿sí? Y, pues, este, que creen que hay una versión pura, no contaminada de la lengua. Correcta. Sí, una noción correcta. Aquellos radicales que consideran que, este, México debe escribirse con J, por ejemplo. ¿Por qué? Porque gramaticalmente tiene que serlo. Pero vaya, como nombre propio, utilizándolo, sabemos que es así. Y los 200 millones de mexicanos estamos de acuerdo que es con X. Ok. Bien. Entonces, son pequeñas o grandes, este, nociones, gente que quiere preservar mucho la lengua. Bueno, este, volviéndonos un poquito a teoría lingüística, pues, te decía que la cuestión de género, aquí va a ser, este, esta noción de, de, pues, vaya, en el español, del masculino y el femenino. Pero, género, desde la lingüística sistémico-funcional, va a ser una cosa muy diferente. Va a ser, digamos, el género del texto, ¿sí? Cuando uno piensa en un género literario, en un género periodístico, que es una noción muy diferente de género. ¿Te das cuenta? Cuando pensamos desde la, desde la biología, que es el género, pensamos en el orden del reino de los animales, ¿no? Filum, familia, especie, etcétera, en uno de esos aparece género, ¿no? Homo sapiens, pues, la primera palabra homo va a ser, este, el género, que es del género de los humanos. Bien. Entonces, diferentes, hay, hay de repente confusiones con los términos, pero por ello es bien importante buscar informarnos y estar en continua formación de todos estos temas quienes nos dedicamos a ello. Recuerdo, sí, muy, tengo muy presente cuando comentó como de que nosotros como maestros estamos siempre, siempre tenemos que estar actualizándonos, o siempre tenemos como que estar buscando más cosas, o siempre estar, por ejemplo, yo ya tengo que renovar mi constancia de inglés, porque ya se va, ya se va a vencer. Y también quiero ver, igual, cuál sería mi, mi nivel último, como de, de los dos años desde que lo tomé hasta el momento. Entonces, también para maestros que van como comenzando, porque, Don Riega Sente es mi ciencia de japonés, pero es mi ciencia de vida también. Yo, en los problemas que he tenido en mi vida, yo le he preguntado a Don Riega Sente y él siempre me ha dado una respuesta, ha sido como que, de los, sí, de lo mejor que ha dado su conocimiento al momento, él me ha orientado de, pero nunca me ha dicho como de, haz esto, siempre es como de que, esa es una opción, esas son otras cosas, entonces, yo lo quiero mucho por eso mismo. Pero también, como para personas también que van, que van como comenzando y que se dan cuenta también de todas esas partes de actualización que es, que no necesitan, que necesariamente tengan que hacer lo que son obligatorias de hacer, pero que les interese como que todas esas partes y todos esos temas y todas esas formas, como de, cuáles son cosas que les recomendaría al momento de entrar a un aula de clases y como, lo que tienen que pensar al momento como de, de, de entrar, de, porque yo pienso en lingüística y pienso en como todas esas cosas y me doy cuenta de más o menos cosas que tengo que adaptar para los estudiantes o cosas que tengo que ver, las teorías también de las que estoy leyendo constantemente desde que empecé más en esta parte del mundo de la docencia, pero también como, cuáles serían como, no una guía, pero como pequeñas cositas o consejos que usted les daría al momento de, de, no sé si, ah, pues usted la docencia entonces a sus, a sus estudiantes que van a ser maestros de, 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 de ciertas áreas, como de cuáles son las cosas que les, les recomienda al momento de entrar a un salón de clases. Este, vaya, cuando, cuando es el primer día de clases, vamos a hablar ahorita un poquito de teoría muy moderna, estamos en los ochentas, vamos a irnos al año dos mil veinte. El año es dos mil veinte, está la pandemia, este, la pandemia va a tener efectos psicológicos y educativos en una generación para toda la vida probablemente, y apenas los estamos descubriendo esos efectos. Pero al mismo tiempo, en una parte del mundo, este, la autora Sara Mercer y el, y el autor Soltán Durni, ambos investigadores de, del área de lenguas, han trabajado la teoría de motivación en el aprendizaje de lenguas ampliamente los, desde los años ochentas, noventas, más promedialmente, Soltán Durni, desde los noventas, dos miles, se vuelve famoso ahí con varios, con varias publicaciones, y quizás es el autor más citado en el área de motivación, en el área de lenguas. Y él concluye, para el año dos mil veinte, en el que, más allá de una teoría de la motivación que ha estado trabajando él por, por ahora décadas, que hace falta también explicar cómo materializar esa motivación. Cuando le dices a un estudiante, oye, este, es importante que aprendas a inglés, ponte a estudiar. Sí, sí. No necesariamente lo estás motivando. Sí. Y no necesariamente está logrando el efecto de la motivación que estamos tratando de lograr. En lugar de eso tenemos que, este, buscar un paradigma diferente, que es el de buscar el engagement. El engagement que tú tengas en una clase. Hay varios, ¿no? ¿Made? Hay varios engagements. Sí, sí tenemos, creo que lo comentamos en la otra, que tenemos emocional, contextual y cognitivo. Y entonces él da sugerencias en su supuesto teórico del engagement, producto de todo el estudio de la motivación, en el que, por ejemplo, el primer día de clases es bien importante que logres una buena impresión. Sí. Báñate ese día. Báñate. Báñate, bícate bonito. Prepara un material suficiente. Piensa en una dinámica de warm-up. Necesitamos saber quién está a cargo el primer día de clases. O es un estudiante escandaloso, o es el grupito que lo sabe todo, o es el profesor que está a cargo. Es una manera de hacerlo. Otra manera que, esto es el día en el que uno llega, pues, a la clase. La otra manera en la que podemos llegar a un tipo de engagement es a través de la conducta. Tenemos que poner reglas en el aula. Y no solo poner las reglas, sino explicar por qué tenemos esas reglas. Ok. Sí. De igual manera, los métodos de evaluación. Y hay que saber decirle al estudiante qué está bien, qué esperamos de él y qué esperamos que llegue al final de hacerlo. Y las diferentes etapas para llegar a hacerlo. Más allá de que, este, portafolio 100%, ¿no? O 20%, examen 50%, ¿no? Sino que quiero que a este punto puedas al menos presentarte. Puedas al menos hacer esto. Puedas al menos hacer esto. Por otra parte, la enseñanza de lenguas, así como otros, otros, este, digamos, campos, te obliga, para alcanzar el éxito, en mi experiencia, tienes que estar a cargo y tienes que estar relajado. Hay días difíciles, hay días en los que tienes estrés, etcétera, pero no entres en caos. ¿Cuándo sabemos que un profesor perdió el control de la clase? Probablemente para siempre, en el momento en el que grita. Si los alumnos te hacen gritar, es porque no supiste mantener el suficiente control de clase. Ok. Sí. De igual manera, la clase no se trata de resolver un libro. En la clase tiene que haber diferentes dinámicas, diferentes materiales, diferentes opciones. El día de hoy vamos a trabajar en pares, por una parte de la clase, otra parte en equipos, otra parte en equipos más grandes o en comunidades digitales. Hoy, individualmente, o este ejercicio así, la variedad de actividades y la variedad de materiales va a evitar que el estudiante se aburra completamente. Te digo porque de repente siempre hay casos, ¿no? Sí. Pero mantener al estudiante con diferentes actividades y materiales que lo mantengan ocupado, que mantengan ocupada su mente, va a permitir que tú mantengas mejor control de la clase. La otra es que hay que buscar siempre una actualización y una competencia comunicativa en la lengua que tú estás enseñando. Yo soy profesor de inglés, pero soy A2. Muy bien, pues, pero cuando te pregunten, si pudieras iniciar con niños de kinder, adelante. Pero cuando te pregunten qué es un comma splice, o este, o en español, si estás en español, este, que es una frase sustantiva o algo así, ahí vas a necesitar un conocimiento más y más y más elevado. Dicho esto, pues, es conocimiento para toda la vida. Un profesor, yo considero esto, es un estudiante más avanzado de un tema. Por lo tanto, nada más tenemos más experiencia y nos llaman profesores, pero nada más somos estudiantes permanentes del mismo tema por tiempo indefinido, idealmente para toda la vida. Otra cosa que tenemos que ya considerar es la inclusión de los elementos digitales. Este, ya no podemos, sabemos que los celulares van a, están destruyendo las mentes de las personas, ¿ok? Cada vez estamos encontrando más evidencia, en especial de la gente que nació con ellos. Una generación completa que batalla táctil. Quienes estén interesados en este tema, les recomiendo escuchar al doctor Jonathan Haidt, de Psicología de la Universidad de Nueva York. Pero vaya, las generaciones más jóvenes, pues, están viendo atrofiados diferentes elementos de su psicología y de su competencia para aprender. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer nosotros es, como si, estos son elementos que son piedras en el camino de la enseñanza. Sí. No podemos quitarlas de golpe. Sí. Podemos sacarlas de vuelta, ponerles cosas encima, decorarles un jardín alrededor. Son elementos, pues, que son parte de la ecología de la enseñanza de lenguas. Hay que usar los celulares inteligentemente. Este, hay que ver qué actividades podemos hacer. Podemos hacer un kahoot. Podemos hacer un ejercicio de realidad aumentada. Algo que los mantenga ocupados con los celulares. Esto es en el caso en que no puedas deshacerte de los celulares en las manos de los estudiantes. Sí. La otra es pedirles que hagan actividades que su concentración, su engagement sea tan alto que no les permita poner atención a los celulares. Actividades, este, de tipo psicomotriz. ¿Qué tal si hoy juegan un juego de TPR como es el Simon Says? Tener en tu mente como profesor unos cinco, seis, siete, ocho juegos de tipo Simon Says. No puedes jugar Simon Says viendo el celular. Sí. Sí. Entonces, este, 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 eso es otro de los elementos que el profesor debe tener en su cabeza cuando entra a una aula. Sí. Y a ti debe tener unas cinco, seis o siete actividades para lectura, otras para redacción, otras para esto, otras para esto. Eso yo creo que es algo básico para la enseñanza de lenguas. sí, como saberles aparte como de no sé si se refiere creo que a uno de los maestros también de una de las clases a las que asistí también lo dijo, que es más como también dar malabares como de el maestro fue creo que el maestro Naum que dijo como de que ustedes hagan primero una planeación de cómo les gustaría dar y ya mientras van teniendo también como que la práctica necesaria ya van a estar como de, ah ok, que les voy a poner mañana vamos a estar como que esto, esto, esto y son cosas que dicen como en una parte empiezas y de una parte naces de cómo vas a ver tu forma de dar clases y luego de ahí ya simplemente vas creciendo, vas viendo, creo que es también la forma en la que yo he tenido clases, que usted lo mencionó en una ocasión que es como de, son experimentos como de que ustedes van, yo voy viendo qué es lo que ha funcionado una vez y lo mejor el siguiente semestre, veo que no funciona, veo que sí funciona, lo vuelvo a utilizar, lo vuelvo a no utilizar pero también es esa parte de las particularidades que hay de los estudiantes, que lo que va a funcionar con un grupo no va a funcionar con otro lo que funcione con un estudiante puede que funcione mejor con otro como que todas estas cosas son son muy 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 interesantes para mí y nada más para terminar quisiera para también yo, ya creo que ese es mi deseo personal como de, ya lo había comentado en una ocasión y ya lo había tenido en una parte pero cuál sería usted como de su guía de viaje para ir a Japón, regresando a la parte como de viajes a Japón cuál usted diría que son como que una vía de viajes para unos días si alguien quiere ya tener también como cumplir ese sueño de ir a ir a Japón ok, este yo creo que lo primero que hay que hacer es plantear un objetivo si, voy a Japón pero qué quiero hacer yo quiero ir por primera vez y hacer lo que hacen todos los turistas adelante, yo creo que es una una forma muy sana de aproximarse la primera vez a Japón ve a Tokio, ve a Kioto, ve a Osaka ve a Hiroshima, si eso es lo que te agrada volvimos para que conozcas la primera vez este, si es así el aeropuerto al que vas a llegar es probablemente el aeropuerto de Narita, Tokio o de Haneda saliendo de este de México hay que salir desde la Ciudad de México y desde la Ciudad de México Aeroméxico Japan Airlines y otras quizá son más caras nosotros estamos en Tijuana en la esquina norte del país por lo tanto este, implica viajar a la Ciudad de México y de ahí viajar a Japón hay vuelos directos lo bueno ya hay vuelos que quizás en escales 14 horas si es de esa manera si uno vive en Tijuana y puede cruzar la frontera de Estados Unidos vaya a Los Ángeles al LAX el aeropuerto de LAX y de ahí puede hacer 10 u 11 horas más o menos y es mucho más barato estamos hablando de precios que de repente he visto de 400, 500, 600 hasta 1200 dólares yo creo que un buen precio está a la mitad de ello si entre 600 y 800 dólares ida y vuelta por el mismo aeropuerto y hay que considerar uno va a cruzar si uno va a cruzar desde México el permiso de las millas necesita el permiso de las millas para llegar hasta LAX de ahí en más pues hay que preparar su pasaporte el pasaporte tiene que tener al menos 6 meses de vida cuando uno toca este Japón ok si entonces hay que tener su pasaporte actualizado su visa de Estados Unidos obviamente parece simple pero he visto que hacen esta pregunta repetidamente ok bien no pero no voy a Estados Unidos voy a Japón pero tienes que acostar de todas maneras bien llegamos entonces al aeropuerto de Narita este ustedes ya llegaron agarraron sus maletas están en un aeropuerto gigantísimo que no se dimensiona desde adentro hay varias maneras de llegar hasta Tokio tanto que ustedes consiguieron el pase JR y tomar un tren desde ahí hasta el centro de Tokio o tomar el Next Express que cuesta entre 30 y 40 dólares que los lleva hasta el centro de Tokio tomar autobuses nada más no cometer el error de conseguir su hotel en Narita en Narita no hay nada ok si hay cosas digo así es bonito que nadie se ofenda por ahí pero no es Tokio pero no es Tokio no es nada de lo que tú esperas y es un tramo significativo de una hora y media o quizá más para llegar a Tokio ok donde nos quedamos en Tokio hay que conseguir hotel cerca de la línea de Yamanote si la línea de Yamanote hay que investigar cuál es el mapa de la línea de Yamanote que es una serie de estaciones en las que todas las estaciones tienen algo interesante para los turistas Ikeabukuro Harayuku Shinjuku Meguro Mejiro y cosas así que son interesantes ahí como selecciono mi hotel o mi Airbnb que esté cerca de la estación todos los días vas a caminar muchísimo vas a llegar cansado imagínate bajarte de la estación y caminar todavía 5 kilómetros a tu hotel no son tan caros los hoteles en Japón es la verdad al menos para la vida y economía de Tijuana entonces son hoteles son como son como cápsulas hay de todo tanto de hoteles hasta cápsulas personalmente yo me he quedado en Airbnb y en hoteles pero nunca he pagado por un hotel tres estrellas en Ikeabukuro el Wing International en aquel tiempo me costó como 35 dólares la noche y este tenía wifi baño súper limpio y tenía este también una cama muy bien el lugar no era muy grande pero era suficiente para llegar a dormir y continuar el siguiente día ok y pues este lo mismo vamos a hacer con las estaciones grandes de Kioto etcétera al lugar donde vayan ustedes van a tomar varios hoteles desodorante barra lleven desodorante barra desde México el desodorante allá si funciona pero es menos potente esto es para la gente que pues genera mucho olor si si y con el respecto de este dinero pagar en efectivo con tarjetas o necesitamos alguna tarjeta en especial o como va a ser como que este movimiento la primera vez que yo viajé a este a Japón era el año dos mil siete u ocho no sé algo algo por ahí y se decía que no había muchos pagos con tarjeta en la actualidad la verdad es que casi todo lo pagué con tarjeta si había cosas que se pagaban con efectivo de repente unas máquinas o cosas así que pagas con efectivo pero este con la tarjeta este como se llama esta tarjeta suica que significa sandía si la tarjeta suica es una tarjeta de prepago en la que tú le metes dinero y este la compras llegando a Japón la compras en Japón y este la puedes pedir también por internet ahorita en Japón tiene una particularidad en la que están escasas las tarjetas porque el material con el que se fabrican está escaseando pero creo que puedes conseguirlas por internet a través de una vez más siempre la práctica buena es siempre utilizar sitios oficiales ok ok y este pues tú le recargas el dinero y muchísimas cosas las puedes pagar con suica incluyendo los trenes si no conseguiste pase JR y tú eres un viajero avanzado intermedio y no requieres pase JR que el pase JR te lo muestras a cualquier en cualquier estación y te dejan subirte al tren o al autobús o a diferentes cosas que llegan a JR si tú eres un poquito más avanzado puedes utilizar tarjetas suica y economizar un poquito pues la recargas y este todo lo que diga JR lo puedes pagar incluyendo algunas máquinas es más económico digamos si si te quedas en Tokio si no vas a viajar el pase JR es muy bueno para utilizar los trenes bala un tren bala te cuesta 100 dólares de ida y otro de vuelta digamos un ejemplo el pase JR lo cubre todo ok pero si yo sé que me voy a quedar en Tokio nada más o voy a ir a las ciudades cerquitas que la verdad nada más quedándote en Tokio te puedes quedar un mes si no te lo acabas este pues tal vez la tarjeta suica te convenga económicamente bien también hay tarjeta suica electrónica a través de una app pero solo funciona con los iphone de cierto número por lo que hay que investigar ok en mi caso yo no tenía iphone yo utilizaba la tarjeta este bien eso es en el caso del dinero en el caso de la comida coman lo que quieran hay de todo pues la comida japonesa del combini el famoso combini en el que pues desde bolas de arroz yo comía muchísimas cosas del combini incluyendo comprar dos litros de agua diario y tomármelos diario por el calor que hacía en el verano tenis cómodos hay que traer tenis cómodos hay que favorecer este sus pies porque van a caminar mucho yo recomiendo que si ustedes van a ir por un tiempo interesante a Japón este hay que hay que tener algo de condición ok no vaya siendo que te dé un golpe de calor o que te den callos o ampollas en los pies porque no estás acostumbrado a caminar te va a matar un poquito la experiencia son escenarios que pueden ocurrir es correcto bien este hay muchas cosas que son gratis si tú te puedes subir a un tren y llegar a parques llegar a templos y por lo general no cuestan hay unos que cuestan y si cuestan cuestan muy poquito hay experiencias por ejemplo como subirte a la plaza que está debajo del Tokyo Skytree subir al Tokyo Skytree cuesta algo de dinero pero incluso la experiencia de estar abajo es muy interesante y hay un centro Pokémon por ejemplo y hay muchas tiendas así este Sunshine City en Ikebukuro una plaza que tiene también adentro un centro Pokémon y tiene varios varios este pisos de hay una tienda de One Piece también y este pues es otra cosa que recomiendo personalmente pues yo que ya he ido varias veces y que ya he ido mucho a esto ahí me interesaban otros paisajes pues muy interesada los pueblos la cuestión rural fíjense que conocí allá este a un a un profesor de la Universidad de Barcelona un amigo este Albert Nola traductor de Murakami si traduce al catalán las obras de Murakami pues este una persona maravillosa si convivir con él conocerlo es muy inteligente y sabe muchísimo de muchas cosas y un día me preguntó si no quería ir con él a Karuizawa Karuizawa parece ser un destino que quienes estamos interesados en Japón nunca hemos escuchado pero Karuizawa está en las montañas está al norte como decirlo cerca de Nagano en este en Japón y durante el verano es muchísimo más fresco que Tokio si estamos hablando de cuarenta y tantos grados en Tokio en Karuizawa estamos hablando de veinte veintitrés veinticinco es decir está muchísimo mejor y pues este históricamente es un lugar que ha sido visitado constantemente por poetas y escritores japoneses de diferentes eras ok no es un destino digamos super moderno super moderno así como Tokio pero es un pueblo super relajante hay cascadas hay bosque hay largas caminatas y yo disfruté bastante ese viaje ese es el tipo de cosas que a mí me llamó la atención yo les recomiendo este tipo de experiencias pues para alguien que ya ya conoció digamos la parte urbana la parte metropolitana de Japón ya se sació como de esta parte de la ciudad grande de tecnología japonesa ahora vayate relajada así es obviamente el nivel de japonés muchas veces es más exigente así el no va a haber tanta gente que te atiende en inglés ni va a haber letreras en inglés o cosas así o a ver de repente una que otra información para turistas pero es para una población digamos más más este más pequeña sí ya ya es como para más turistas o sí o viajeros más expertos como que ya se aventuran ese tipo ese tipo de cosas sí ya 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 necesito ir a Japón ya vámonos todos por favor de vuelta fíjense muchas 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 gracias por tener aquí siempre te invito a regresar cuando usted quiera y yo estoy encantada siempre de todas las pláticas de las cosas de siempre siento que hay muchísimas cosas que se pueda aprender y siempre siento que las pláticas que tengo con ustedes siempre son como de siempre me quedo en tengo que leer todos los libros que recomiendo tengo que leer como que más cosas siempre me quedo con esta parte de quiero saber más y quiero ver más así que muchas muchas gracias por venir y muchas gracias por siempre ayudarme a todos nuestros todos los estudiantes espero que les haya gustado el video de hoy muchas gracias por acompañarnos y nos vemos después bye